Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue en nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Tu herida cruel y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar Y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar Los hombres no deben llorar Pero tengo que llorar por ti Los hombres no deben llorar A mi contigo me tocó sufrir Los hombres no deben llorar Pero yo lloro, pero yo lloro por ti Los hombres no deben llorar, pero yo lloro Uy, 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 uy Y sigo llorando y que Sal, sal Que me llaman llorón Los hombres no deben llorar Sigo llorando, sigo llorando Los hombres no deben llorar Yo lloro, lloro y lloro, lloro y lloro Los hombres no deben llorar Sigo llorando, sigo llorando por ti Los hombres no deben llorar Y te seguiré llorando Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia, mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer se ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Víctor Gael, su mamá ¡Vaurday la dimensión! El Sandrissons Gael, su mamá El Sandrissons со nervios lo deben llorar Deci подpem NC 7 4 6 Gracias por ver el video.